Que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me amas Que tú no me quieras, que me importa a mí, que tú no me quieras Que me importa a mí, que tú no me amas Que es lo mismo si me quieres o me lo odias Por mi parte la cadena es el rubio No es lo mismo, si me quieres es el mejor Por mi parte la cadena es el rubio Ahí está Ricardo Cáceres Ríos Doña Antima Corpus, Luna y Ica ¡Eso! ¿Cómo dice? Y las palmas arriba te asuene Y las palmas arriba te asuene Y las palmas arriba te asuene ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Vuelta! Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita ¡Vaila, baila! Por favor, Luchito, por favor, allá ¡Ay! Que me importa a mí, que todo no me quieras ¡Que me importa! Que me importa a mí, que todo no me quieras ¡Lo que está listo! Que me importa a mí, que todo no me quieras ¡Eso! Que me importa a mí, que todo no me quieras ¡Y lo que te da por fuerte! Me da lo mismo si me quieres o me odias ¡Otra vez, otra vez! Por mi parte nuestro amor se marcha y no más ¡Otra vez, otra vez! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! Me da lo mismo si me quieres o me odias ¡Así, así, así! Por mi parte nuestro amor se marcha y no más ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Eso! Porque tú me abandonaste ¡No piensas que estoy llorando! Yo tengo muchos amores Que me están esperando ¡Eso! ¡Eso! Porque tú me abandonaste ¡No piensas que estoy llorando! Yo tengo muchos amores Que la verdad es que no me quiera ¡Eso! Bloque la paz, ¿dónde está Bloque la paz? ¡A ver! ¡Eso! ¡Bloque la paz, alucito! ¡Eso! ¡Sí! Bloque Copacabana Yo quiero ver a Bloque Copacabana ¡Están tomando, estando, estando, estando! ¡Están tomando, estando, estando! ¡Sí, sí! Bloque Santa Cruz ¡Arriba en la mano, las palmas arriba! ¡Arriba en la mano, las palmas arriba! ¡Arriba en la mano, las palmas arriba! ¡Sí, sí! ¿El Bloque Oruro dónde estará? ¿El Bloque Oruro dónde está? ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Saludcito, no más! ¡Bloque Oruro dónde está el bloque Oruro! ¡Saludcito, de verde, de verde, de verde! ¡Eso! ¡Eso! ¡Germito, argentino, 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 argentino! ¡Así, así, 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 así! ¡Sí, sí, sí! ¡R.I.R. Internacional! ¡Rotibica! ¡Ahí está Rodifítero, milga! ¡Así, así! ¡Willi Correjo! ¡Así, así! ¡Sí, sí! Cáceres, ahí estamos a día sonando clarito Sonido Cáceres, lo máximo Sonido de alta feminidad ¡Eso sí! ¡Seguimos haciendo! ¡Sí! ¡Eso sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Quédate la mano! ¡Arriba la mano! ¡Saludcito nomás y buen provecho! ¡Arriba la mejilla! ¡Ahí estamos a rico aperitivo! ¡Cheva, Cheva! ¡Dónde se bloquea Primo de la paz! ¡Salud, salud! ¡Ena pentecita! ¡Ena pentecita! ¡Ena pentecita! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ese pasito de aquí para allá! ¡Ese pasito de aquí para allá! ¡Ese pasito de aquí para allá! ¡Uy, sí! ¡Rituales! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti! ¡Chiquita, chiquita! ¡Eso! ¡Rituales! ¡Ven, ven! ¡Cómo que sea! ¡Cómo que sea! Te saqué una cita ¡Viva más! ¡A la fiesta de aquí para allá! ¡Ah, ay! ¡Como que sea! ¡Ay! ¡Y lo que hacemos hombres y mujeres! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Qué es lo que pasó! ¡Qué es lo que preciosa! ¡Qué es lo que amos! ¡Qué es lo que ha sentido! ¡Ahí! ¡A la fiesta de aquí para allá! ¡Eso sí, 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 sí! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡Qué es lo que ha pasado! ¡¿Dónde te fuiste esta noche! ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué llegaste con el chupo y el cuero? Jardinero, más cerveza, quiero tomar Sigo esperando a mi amada Que me traigan más cerveza Y me estaré gritando por él Jardinero, más cerveza, quiero tomar Sigo esperando a mi amada Que me traigan más cerveza Y me estaré gritando por él ¿Dónde está la familia Cáceres esta tarde? ¿Dónde está Kelcata? Arriba Arriba los calcateños ¿Cómo dice? Kelcata Arriba, Kelcata Arriba, Kelcata Arriba Y ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? Sí, 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 sí Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Rituales del Perú Rituales del Perú Lucho 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 Te saqué una cita Por el milenio de ayer Este madrugada Y tú no llegas Lucho, 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 lucho Están de bloque de la paz Debo meterse de bloque de la paz Arriba, Kelcata Cantinera, más cerveza Quiero tomar Sigo esperando a mi amada Que me trillan Que me trillan más cerveza Hoy estaré gritando por ella ¿Dónde está el bloque? El bloque Familia Corpus Salud Salud El bloque Familia Corpus ¿Dónde están ellos? Salud Y la mano Eso sí Muchas gracias El bloque Familia Cáceres Sónate Sigo allá arriba Salud 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 Te saqué una cita, una cita, para el baile de ayer Es de madrugada, de donde se anda Te saqué una cita, para el baile de ayer Es de madrugada, de donde se anda Y cantamos Bolivia Que lo que me enseñe, que lo que me llevo Que lo que me enseñe, que lo que me llevo ¿Dónde están mis amigos de Eucaliptos? ¿Hay o no hay? Allá está Eucaliptos, arriba, más ¡Qué rico! Cartina, me da más cerveza, quiero tomar Sigo esperando a mi amada Que me entreguen más cerveza Olvidaré, brindan ¡Más fuerte, más fuerte! Cartina, me da más cerveza, quiero tomar Sigo esperando a mi amada Que me entreguen más cerveza Olvidaré, brindan El bloque rebeldes y sus caprichosas de oro Arriba en la mano, las palmas arriba Arriba en la mano, las palmas arriba Arriba en la mano Chela, le chela hasta arriba Sigue, sigue Este es Pasito, 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 Pasito Sigue, sigue Eso, eso Bloque Familia Paz, ¿dónde está? El Bloque Familia Paz La Familia Paz Salud, Salud Bloque Generación Por Generación Pumbita Muchas Gracias Vamos ¿Dónde está Generación Pumbitas? Generación Pumbina ¿Dónde están los Pumbidas? Eso Vamos Pumbidas Están gozando y están ganando Así, 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 así Así, 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 así Unita más, un trinta más, un trinta más Unita más, unita más, un trinta más Muy bien Mueve la cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, 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 cintura Ahí están los solteritos de la cintura para arriba ¿Dónde está la solterilla? Báilelo, báilelo, báilelo Ahí solteras o no hay Sonidos cáceres esta tarde Sonando clarito Ay, trae un paso en el escenario Y así el patito, patito de aquí, vaya, de aquí, vaya De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya Báilelo, 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 báilelo Con la cintura, báilelo ¡Esto! Para mis amigos de Quergata, ¿dónde está Quergata? Arriba los hermanos, Quergata Arriba los quergateños Salud, quergateños de corazón Olureños de corazón Y llegó Paulino ¡Esto! ¡Saltando! Arriba, saltando Arriba, saltando Arriba, saltando Arriba Una puentita Se en suel Una puentecita Se en suel Una puentecita Se en suel Una puentecita Se en suel Rituales del Perú ¡Una puentecita! Y a él le seguía Y el hombre sentía Yo muy bien sabía Que tú ya no me querías ¡Más fuerte, más fuerte! Y a él le seguía El hombre sentía Y yo muy bien sabía Que tú ya no me querías ¡Esto es de mi miedo! ¿Pero qué diciendo? ¡Decí que queriendo Este corazóncito ¡Saltando! Pero qué pensando Dicí que amando Este corazón ¡Saltando! ¡Saltando! Pero qué pensando ¡Qué pintando! Dicí que grito Este corazón Pero que te siento, que si que amando es que tu eres soncito Y la palma hasta arriba, eh eh eh, y los brazos arriba, eh eh, y los brazos arriba Vuelta mamita, vueltita, 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 viva Vuelta mamita, vueltita, cha cha Salud Paulino, hoy día la gozamos Ya lo sabía, ya lo presentía, yo no y bien sabía, que tú y yo no me querías Ya lo sabía, ya lo presentía, yo no y bien sabía, que tú y yo no me querías Pero que le diciendo, así que queriendo que este corazoncito Pero que le pensando, así que queriendo que este corazoncito Pero que le diciendo, así que queriendo que este corazoncito Pero que le pensando, así que queriendo que este corazoncito ¡Eso! Que pensando, que patiento te quiere mi corazón ¿Dónde están los varones enamorados esta tarde? ¿Dónde están las mujeres enamoradas? Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y las palmas arriba, y las palmas arriba Y ya se batiendo ¡Vóvete pa' aquí, vóvete pa' allá! ¡Y eso! ¡Y lo ganamos fuerte! Ya le sabía, que el hombre sentía Yo ni que sabía, que no me querías Ya no sabía, que el hombre sentía Yo ni que sabía, que no me querías ¿Pero qué te siento? Seguí queriendo este corazoncito ¿Pero qué te siento? Seguí amando este corazoncito ¿Pero qué te siento? Seguí queriendo este corazoncito No hay lo que he pensado Yo seguí amando este corazoncito ¡Pero qué te siento! ¡Ay, qué triste ha sido! Querer a quien no te quiere ¡Ay, qué triste ha sido! Amar a quien no te ama ¡Ay, qué triste ha sido! ¡Ay, qué triste ha sido! Querer a quien no te quiere ¡Ay, qué triste ha sido! Amar a quien no te ama ¡Qué triste! Querer a quien no te ama ¡Qué triste ha sido! Querer a quien no te ama ¡Ay, qué triste ha sido! ¡Ay, qué triste ha sido! Querer a quien no te ama ¿Sí o no? ¡Claro que sí, hombre! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Freddy Virca! ¡¿Dónde está Freddy Virca?! ¡¿Dónde está Freddy Virca?! ¡¿Dónde está Don Freddy?! ¡Saludo Freddycito vieja! ¡Freddy Virca en el escenario! ¡Ese pocito, pocito! ¡Rapito lindo! ¡Buenas tardes! ¡Ahora sí! ¡Eso sí! ¡Los amigos! ¡Salud señor! ¡Claro que sí, don Vitorito! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Eso! ¡Porque somos rituales del Perú! ¡Cuidio Ordejo! ¡Gilme Quirá! ¡Ay, ay! ¡Huevo chiquito, huevo chinito! ¡Huevo chiquito, huevo chinito! ¡Huevo chiquito, huevo chinito! ¡Huevo chiquito, huevo chinito! ¿Dónde estamos? ¡Mueve la pollera, mamita linda, ya tú sabes! ¡El Bloque Oruro! ¡La mujer que no baila porque está embarazada hasta la tarde! ¡Eh! ¡El barú que no baila! ¡Qué cosa le pesa, qué cosa le pesa! ¡A ver! ¡La bandita chenera! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Unita más! ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Sí! ¡Salud Paulino! ¡Eso, eso! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Salud, salud! ¡Los cumpitas! ¿Dónde están los cumpitas? ¡Salud con los cumpitas! ¡Mis cumpitas! ¡Mis cumpitas o no! ¡Ahí estamos! ¡Tus compadres! ¡Los cumpitas! ¡Salud, saludo con los cumpitas! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡El bloque! ¡Geniales por siempre! ¡¿Dónde están los geniales por siempre? ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Eucaliptus! ¡Ahí está Eucaliptus Paulino! ¡El bloque Santa Cruz! ¡El bloque más macho! ¡Más macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, muchas gracias! ¡Vamos a continuar a los que están por el segundo plato! ¡Buen provecho! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que alimentarse para aguantar ya! ¡Ey! 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 ¡Ay, ay! ¡Suey, suy! Si te gustó rituales ¡Apunta la placa! ¡R-R Internacional! ¡R-R-R-R-R-R-R-R-R-Y! Y la mano más arriba Y eso Pasito por delante, pasito para atrás Pasito para delante, pasito para atrás Pasito para delante, pasito para atrás Yo por tu amor estoy dispuesto a todo Por tu querer, toda mi vida Pasito para delante, pasito para atrás Pasito para delante, pasito para atrás Pronto mi amor, que te necesite Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años de amor Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años de amor Pasito para delante, pasito para atrás ¿Dónde? ¡Toma esta la cerveza! Salud con esa rica huari Hoy día, hoy día Gilberto, tomamos suerte Mañana también ¡Eso sí! ¡Bloque! ¡Fatales de la paz! Yo por tu amor estoy dispuesto a todo Por tu querer, por tu amor ¡Fatales de la vida! ¡Fatales de la paz! 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 Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me permitiera mil años de amor Mil años de amor Cariño mío ¡Ya! ¡Gerson! ¡Gerson! ¡ santé,attform! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¡Eso! ¡Ese pasito! El bloque cordillera con altura ¿Dónde estará el bloque cordillera con altura? Salud bloque cordillera con altura Mío por tu amor estoy dispuesto a todo Por tu querer en toda mi vida En tu tarde es más, en tu amor me amaré Pronto mi amor, que te necesito Te esperaré, por siempre te amaré Si Dios me terminara, mil años te amaré Te amaré, por siempre te amaré Si Dios me terminara, mil años te amaré Mil años te amaré Porque ha pasado mucho tiempo Sigo esperando tu regreso ¿Dónde estás amorcito? Regresa pronto a mi lado Porque ha pasado mucho tiempo Sigo esperando tu regreso ¿Dónde estás amorcito? Regresa pronto a mi lado Una vueltecita y hasta vueltacita Una vueltecita Una vueltecita y hasta vueltacita Una vueltecita y hasta vueltacita Paso uno, paso uno Ocho Eso, eso Salió Eso Eso R.R. Internacional ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Winny Cornejo ahí? ¿El Merquivo? ¿Rinueles? ¿Del Perú? ¿Del Perú y para qué más? Bueno, bueno Sí, sí Eso sí Yo soy pastito, pastito, pastito Pastito, 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 pastito Sí, que sí, que sí, que sí Oye, estamos con a tus amigos De Calcate, Bororo, Bolivia ¿Dónde está Broca y Cochadamba? Arriba Mucho, cariño, se nombra, macho Se siente, se siente Se sienta, se goza Se siente, se siente Se goza, se goza Cien, cien, ocho Sonidos Géceres, lo máximo El bloque El bloque en la paz ¿Dónde está el bloque en la paz? Salud, 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 salud Chora, sí Este es Moa Para nuestros queridos pasantes Bloque Santa Cruz Este bonito poema Plasmada en los rituales del Perú ¿Dónde están los brazos arriba? Brazos arriba Armas arriba Brazos arriba Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Vamos allá De aquí, va allá Rituales del Perú Para que más Ahora, cariño Ya todo acabó No puedo vivir Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Sin ti, sin ti cariño mío, yo ya no quiero vivir No te puedo, no te puedo, no te puedo Por ti, por ti mi amor, me estoy poniendo de pena Sin ti, sin tus pisos, para que quiero esta vida Por ti, por ti cariño mío, lágrimas voy derramando Bailando y gozando, un, dos, tres, sí Sin tu cariño, sin tus besos, sin tu corazón que enclate junto al mío Sin tu calor, mi vida, yo ya no puedo vivir Mi vida no vale nada, ¿dónde está la gente enamorada? ¿Dónde está la mujer enamorada de su esposo, eh? Y la palma arriba, eh, eh, con los brazos arriba, eh, eh Y la palma arriba, eh, eh Una vez te sigo El bloque de Santa Cruz ¿Cuántos recuerdos del bloque de Santa Cruz? Ahí está, Santa Cruz de la Sierra Ahora, cariño mío Que ya todo acabó No puedo vivir sin tu amor Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final ¿Cómo? ¿Cómo ganamos? Sin ti Sin ti Yo ya no quiero vivir Se puede, no se puede, no se puede Por ti Por ti, cariño, por ti, por ti Me estoy poniendo de pena Y ganamos Sin ti Sin ti, cariño ¿Para qué quieres vivir? Así, cariño Así, cariño Por ti Por ti Le gris me poniendo y remando Así, cariño Así, cariño Sí, señor Sin tus besos Para mis amigos de bloques Un poquito Con mucho cariño ¿Dónde están las cervezas, Bolivia? Hay cervezas, señor Yo no sé quién Ocho Sonidos cáceres Palmas arriba Los brazos arriba Palmas arriba ¡Hurrazos arriba! ¡Vuelto, vueltita! ¡Vuelto, vueltita! ¡Vuelto, vueltita! ¡Vuelto, vueltita! Así, así En Martín Oga Te extraño ¡Cómo te extraño, querido mío! ¿Cómo te extraño, mi amor? De mi soledad Te lloró por ti Y por tu amor Amándote Yo viviré Amándote hasta el final Amándote yo viviré Amándote hasta el final Sin ti Y yo no quiero pedir Por ti Me estoy muriendo de pena Sin ti Sin tus besos, cariño ¿Para qué quiero esta vida? ¿Para qué, para qué, para qué? Por ti La gran pago derramando Y la gente va a salir Tú andarás con otro amor Que mi vida acabará Tú seguirás con otro amor Que mi vida acabará Tú andarás con otro amor Que mi vida acabará Tú seguirás con otro amor Que mi vida acabará Así que así que así que baila, baila, baila Baila, 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 baila Sí, así Sí, así es Eso es sentimiento, papito lindo El bloque es cordillera con altura ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el cordillera con altura? Y esto es pasito, 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 pasito Cortillo Bloque de oro ¿Dónde estará Bloque de oro? Eso Una vueltita Eso Una vuelticita Eso Una vuelticita Eso Sí, sí Bloque de la paz Bloque de Santa Cruz Bloque de Cochabamba Los Románticos, el bloque Los Románticos, rojo y blanco hoy día, rojo y blanco, el rojito, cuando veo rojo me antojo, si no te lo da, ya tú sabes me enojo, eso, el bloque Eucaliptus, arriba, el bloque Santa Cruz, con cariño, eso sí. ¿Dónde está el bloque más alegre? Ahí está Eucaliptus, arriba los Eucaliptus, sí, sí, sí. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, móvete pa' mi mujer, móvete pa' aquí, móvete pa' allá, móvete pa' aquí, móvete pa' allá. Perdóname si te dejo llorar, perdóname cariño mío, perdóname si te dejo sufrir, pero no estás en mi corazón, me enamoré del otro que me ilusioné, te atronamos. Me enamoré del otro querer, ahora qué voy a hacer, yo te dije, qué voy a hacer, qué me has dicho, que no valía la pena, pero tú, perdido en las cantinas. Perdóname si te dejo llorar, perdóname cariño mío. Perdóname si te dejo sufrir, perdóname amor, pero no estás en mi corazón, me enamoré de otro querer, me ilusioné, te atronamos. Paulino me enamoré, me enamoré de quien no debía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está la soltera? Una vueltita, cotizada, cotizada, ahí está. Ahorita se viene tu tema. ¡Eso! Una vueltita, sensual, una vueltecita, sensual, una vueltita, sensual. Luchito, ¿dónde está mi amigo Luchito? Luchito Barrios, ¿dónde estarás? Eso. Lucho, devuelve la camisa Lucho de 300 dólares. ¡Toma! Ya tú sabes. ¡Llora! Perdóname si te hago llorar, perdóname cariño mío, perdóname si te hago sufrir, pero no estás en mi corazón, me enamoré de otro querer, me ilusioné de otro amor. ¡Vamos, que encanta! ¿Y eso? Así, 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 así me gusta a mí. Ese pasito, grupo, a ver, el bloque Eucaliptus, ese pasito, paso uno, paso uno. ¡Paso uno! Un, dos, un, dos, eso. ¡Vamos, vamos! Ahoras, recién ahoras, qué pena por ti, mujer. Ya es tarde, van a volver, nunca, nunca volveré. ¡Vola, ya no me da! Ahoras, recién ahoras, qué pena por ti, mujer. Ya es tarde, van a volver, nunca, nunca volveré. ¡Eso! Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando. ¡Y eso! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vamos, hombre! ¡Sírveme lleno, sírveme lleno! Yo no sé quién toma más esta tarde. Bloque de Santa Cruz. ¡Arriba la mano! Vas, así, así. Bloque Eucaliptus. ¿Dónde están los Eucaliptus? Sí, sí, eh. Bloque de los, los amorosos. Bloque de los románticos. A ver, cómo chupan. Mis cumbidas. Cómo bailan. ¿Dónde están mis cumbidas? ¡Los cuistos! Los cumbidas arriba. ¡Arriba los cumbidas! ¡Ay, cumbidas arriba! ¡Ay, cumbidas arriba! ¡Ay, ay! Bueno, el bloque más alegre de la tarde que está por el medio. El bloque de la paz, ¿dónde estará? ¡Bloque de oro! Y eso, eso. ¡Bloque de oro! ¡Rico, mami! Y también, pasito, 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 papá. Y eso, eso. ¡Mueve tu cinturita mamita linda! Si no hay cintura ya tú sabes, no importa el sueño. ¡Eso! ¡Dale! ¡Doro! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡De aquí, para allá! ¡Eso, eso! Mueve la cintura, cadera, mueve la cintura, cadera, eh Mueve la cintura, cadera, mueve la cintura, mueve la cintura, mueve la cintura Ese pasito de aquí, vaya, ese pasito de aquí, vaya, ese pasito de aquí, vaya El R. Internacional, porque somos Rituales del Perú Para el que más, Willy Cornejo Los únicos y auténticos Los más ya tú sabes Vamos, hombre Báilate, báilate, báilate Ay, 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 los manos Cómo pueden apoyar a las mujeres Los balones cómo bailan Eso Toma, 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 toma Toma, toma, baila, baila Eso Muchas gracias Nos indica ya se viene Eclipse Eso es cierto, Don Rodi Vilca, ¿sí o no? Estamos sobre ahora Para el bloque Geniales por Siempre ¿Dónde está el bloque Geniales por Siempre? Ahí está el bloque Geniales por Siempre Para el bloque de Santa Cruz Ahí están mis amigas de Santa Cruz Vito, cualquier cosita Muchas gracias Claro que sí Gilme Quiroga Para Ricardo Cáceres ¿Dónde está Ricardo Cáceres? Yo quiero ver al pasante Al pasante del año Al pasante de moda Al que ha invitado a todos los bloques Que hoy está llenecito el local Gracias Don Ricardo Cáceres Ríos Doña Prima Corpus Puma e hijos Puma e hijos Muchas gracias Una dianita se lo vamos a tocar para los pasantes Muchachos A ver si eso fuera tan amable Listo entonces ¿Qué pasó Marquitos Nina? Ocho Gracias Muchas gracias Tarde de sorpresa Gilmer Por si acaso Se viene el Mario Rocha de Cochabamba Ahí se Vamos hombre Vamos con esta canción que dice Simplemente Uniquitazo Cuerpo 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 De Sirena Roo Ahí papito lindo Ahí quince Préstame hermano No te voy a quitar Amantes de tu hermana No, no Amantes de con flor Huescos 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 A ver Y la palma se arriba Y los brazos arriba Y la palma se arriba Y los brazos arriba Yo también soy whisky O me da comparte Pero no Pero más grande mi hermano Un sobrino más grande Así como del zorro Paulino Mamiores Solo una noche Una noche Te tomé solo una noche Una noche nada más Quiero tenerte Te busco el corazón Y no te encuentro Ahora dice ¡Ay! Puedes 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 Cantamos Cantamos Quiero tenerte Y no más Te busco el corazón Y no te encuentro ¡Esto es el dinero! ¡Ay! ¡Ay! Te busco y no te encuentro ¡Cómo quise! ¡Fuertecita! 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 ¡Y saludo con la cervecita! ¡A Bolivia! Solo una noche 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 ¡Fuertecita! 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 Quiero tenerte ¡Fuertecita! Te busco corazón y no te cuento ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Soy vos, la serena! ¡Entonces, ella va por día! ¿Cómo dice tú? ¡Cueve pasito de aquí para allá! 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 ¡Cueve pasito de sirena! ¡Cueve pasito de sirena! Tú me lo cuervo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y me meto Así, 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 así Y eso ¡Salud Paulino! ¿Dónde está la familia en cuerpos? La familia en cuerpos La familia en cuerpos Ese pasito, pasito, ¡eh! Ese pasito, pasito, ¡eh! Ese pasito, pasito, ¡eh! Sigue, sigue Se viene Mario Rocha Los elegidos Vamos a seguir Una vueltita ¡Eso! Una vueltita ¡Eso! Una vueltita ¡Eso! ¿Cómo dice? Sigue, sigue El bloque Eucaliptus El bloque Que sigue ¡Vale! 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 ¿Dónde están los compas? ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Vale! Esos amores prohibidos, ¿dónde están esos amores ilegales? Esos amores de contrabando, esos amores sin papel, sin factura, sin moneda A ver, levante la mano, esos amores cruchos Y las balas arriba que suene, y los brazos arriba que suene Y las balas arriba que suene ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? ¡Vuelvecita! 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 Porque somos rituales del Perú ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué te están llorando? Si yo estoy contigo Sé que no me quieres, te siento tan vacía Te mando yo que espero, migajas de tu agua Te mando yo que espero, migajas de tu agua Esos amores de contrabando, levante la mano Esos amores ilegales, ¿dónde estarán? ¡Eso! Este amor de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres, pero piensas en ti ¡Vuelvecita! ¡Vuelvecita! Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos escondidas, tú lo sabes, mierda ¡Vuelvecita! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¿Dónde están las cumpidas? ¿Dónde están las cumpidas? ¡Arrilla! 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 ¡Eso! ¡El bloque Santa Cruz! ¿Dónde está el bloque Santa Cruz? ¡Santa Cruz a la sierra! Desde Santa Cruz a la sierra ¡Los que están aquí! ¡Los campas en la base! ¡Los cuistos! ¿Dónde están los cuistos? ¡Lévate! ¡Los cuistos! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Bloque los cuistos! ¡Rigo! ¡Y la promotora internacional! ¡R! ¡I! ¡R! ¡R! ¡Rudy! ¡Mirka! ¡Así que estamos premiados! ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué? Si yo estoy contigo ¿Y será que no me quieres? Si tú te vas y ¡Llamas, tía! De mano yo espero Mi gaja es de tu lado ¡Mi gaja! De mano yo espero Mi gaja es de tu lado Mi gaja es de tu amor ¿Para qué? ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! Yo no sé quién no tiene la cerveza ¡Este amor de contramano cambia Señor! ¡Muévete, mamita! Tú me dices que me quieres Pero píntate ¡Muévete! Tu amor es de contrabando De la buena estrella ¡Una que abriste! Si nos vemos escondidos Tú lo sabes, mi amor Para mis amigos de bloques roja y blanco Solo tú sabes Nuestro amor es de Contrabando ¡Para que sí! Amor es de mi ¡Muévete, mamita! Nuestro amor es de contrabando ¿Qué tal? Yo en Perú Yo en Bolivia Este amor es de contrabando Que me hace llorar ¡Muévete, mamita! Tú me dices que me quieras Pero piensas ¡Muévete! Tu amor es de contrabando Que me puedes ver ¡Muévete, maíste! Si nos vemos escondidos Con los santos ¡Muévete, mamita! ¡El bloque romántico! ¡Los románticos! ¡Le baten la mano! ¡Románticos! ¡Los románticos! ¡Arriba! 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 ¡Románticos! ¡Rocito! ¡Quita! ¡A ver ese bloque que se ha tomado! ¡Siempre! ¡El bloque Cochabamba! ¡Cochabamba! ¿Dónde está el bloque Cochabamba? ¡Ahí está! ¡Sí va! ¡Por siempre! ¿Qué más, mamita? ¿Por siempre qué? ¡Los geniales por siempre! ¡Los geniales! ¡Los geniales! ¡Por siempre! ¡Los geniales! ¡Por siempre! ¡Los geniales! ¡Por siempre! ¿Están tomándose o no? ¿Cuántas cajas tenemos los geniales? ¡A ver! ¡Veinte cajas! ¡A ver si nos pasan una cajita para los rituales! ¡En Perú! ¡Vamos a compartirlo! ¡Ven! ¡Los cumpitas! ¡Arriba! ¡Cumpitas! ¡Arriba! ¡Cumpitas! ¡Arriba! ¡Gracias, sonidos Cáceres! ¡Hoy estamos saliendo acá! ¡Claritos Cáceres! ¡Se vienen los elegidos! ¡Sanido de alta felicidad! ¿Están presentes o no? ¡Bloque Eucaliptus! ¡Bloque Eucaliptus! ¡Sale, salido! ¡Los Wistos! ¡Wistos! ¡Riva! ¡Para! ¡Para! ¡Sigo cariño ver! ¡A ver! ¡La manito viene arriba! ¡A ver! ¡Si me enchufa bien! ¡Sale, salido! ¡Rico! ¡Me han dicho que va a venir una caja de cerveza! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Me han dicho que va a venir una cajita de cerveza al escenario! ¡Gracias al bloque más alegre de la tarde! ¡Dónde está el bloque más alegre de la tarde! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡A ver! ¡Los Cumbitas! ¡Aquí Santa Cruz! ¡Santa Cruz! ¡Geniales por siempre! ¡Ay, ay, ay! ¡Los Románticos! ¡Los Wistos! ¡Eucaliptus! ¡Los Wistos! ¡Ahí está los Wistos! ¡Ahí está el bloque! ¡Los bloques más alegres! ¡Salud! ¡Hoy salido con ellos para todos! ¡Cuánta cerveza! ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta belleza! ¡Cuántos varones guapos! ¡Por Dios santo! ¡Oye! ¡Están guapísimos con el terno! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien elegante muchachos! ¡Hoy día a gozar y a bailar! ¡Eso sí! ¡Papito lindo! ¿Bloque? ¿Qué bloque es esto papito? ¡Los Wistos! ¡Los Wistos! ¡Ah Wistos! ¡Papito perdona papá! ¡Papito! ¡Amantes del folclor! ¡Los Wistos! ¡Los Wistos! ¡Salud con los Wistos! ¡Y aún así! ¡Con esto nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Se viene Mario Rocha! ¡Eso sí! ¡Salud! ¡He pedido a mi mamita Rita! ¡A pedirle a mi mamita Rita! ¡Gracias! ¡Gorra! 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 ¡Se viene el dinero con el bus! ¡No hay estudiado padre! ¡Se saca! ¡Ceba! 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 ¡Gorra! ¡Gorra! ¡Estoy muy triste en la vida! ¡Gorra! 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 ¡Toma! ¡Gorra! ¡Gorra! Los Huiscos Están atacadas los Huiscos ¡Los Huiscos! ¡Huiscos, Huiscos! ¡Huiscos, Huiscos! ¡Eso, eso, ay! Así, así ¡Sonidos que sedes! ¡Macho! ¡Pasa ahí! ¡Eso sí! ¡Y nos bailemos! 재 muy rico en la vida Te amaba con el alma a ir a mí ¡Muévanse, muévanse! Te has de muy golpe en la vida Te amaba con el alma a ir a mí ¡Esto es sentimiento! Te has mentir a estas dos tracciones Yo he pasado Yo no quisiera amar a nadie en la vida ¡Muévanse, mamita! Te has mentir a estas dos tracciones Yo he tenido Yo no quisiera amar a nadie en la vida ¡Así, así, así corazón! ¡Ey, rampido, ay, rampón! Tú no vas a ver mi dolor Es dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pez ¡Muévanse, móvete! ¡Ey, rampido, ay, rampón! Tú no vas a ver mi dolor Es dolor que estoy llevando Aquí dentro de mi pez ¡Ahí hay, rampito! ¡A la familia Cáceres! ¿Dónde está la familia Ránchez? ¡La familia Corpus! ¡Saludito! ¡Lleva! ¡A la familia del Ande! ¡Más gusto, más gusto! ¡Dale con más fuerza, dale con más fuerza! ¡Por favor, mi querido Saldiño! ¡Lleva! ¡A todo, tanto camino de la! ¡Acompañado por mi mal de suerte! ¡Ay, para mí ya no hay más cariño! ¡Hasta la vida se me sacaba! ¡Todos me dicen que soy borrastre! ¡Todos me llaman que sea huerba ni! Corretero, huerfanito, saludo, saludo macho, pasa la cerveza macho Sigue, 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 eso, eso, los cumpidas, yo no soy huerfanito, tengo a mi papá que está arriba, adiós Yo no he venido a robar tu riqueza, yo no he venido a robar tu plantita, yo no he venido a robar tu plantita Yo no he venido a cantar mis canciones, yo no he venido a robar tu riqueza Yo no he venido a robar tu plantita, yo no he venido a robar tu corazón, yo no he venido a cantar mis canciones Mañana, mañana me voy a ir, pues solo mañana me voy a ir, con él, con él te quedarás, con ese tonto te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasando mañana me voy a ir, con él, con él te quedarás ¿Dónde está Paulino? Con Paulino te quedarás Chau, 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 chau Sigue, 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 acelérala a este ¿Dónde está Luis Espinaya? Sí, que sí, que sí Luis Espinaya, ¿cómo te tomó? Luis Espinaya Los amantes de los colores, Viscos Depártan de santeñitas, aquí está santeña ¿Dónde están los Viscos? Amantes de los colores, Viscos Arrío, 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 solo ¡Ah! Así, 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 así Así, que sí, que va ¡Váidlo! Solo Solo, siempre solo, por votar tú por el mundo, si tú solo te la quie. ¡A lo mismo! Solo, siempre solo, por votar tú por el mundo, si tú solo te la quie. Nunca no es bonito, no me olvidaré de pensar que te amo con el alma. Nunca no es bonito, no me olvidaré de pensar que te amo con el alma. Solo, siempre solito, ¿dónde están los que suelan a luchar la vida? Yo no sé dónde están los solitarios. Arriba los solitarios, así como yo, así como tú, así como mi compadre, así como saldé. Así, 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 así. Sí, que sí, que sí. ¡Vamos a ver! Años, muchos años, ha pasado el momento y no sé cuál es mi suerte. Años, muchos años, ha pasado el momento y no sé cuál es mi suerte. Años, muchos años, ha pasado el momento y no sé cuál es mi suerte. Este cariño, marcito tuyo, te estamos lindos que hemos tenido. Nada me importa que es tu cariño, si tú me quieres como te quiero. Este cariño, marcito tuyo, te estamos lindos que hemos tenido. Nada me importa que es tu cariño. Si, 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 que sí, que sí, que sí, los que tienen por siempre, los que tienen por siempre. Si, 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 si Amores hay, cariños hay, todititos, mentiros Si se marchó, sin un adiós, que se vaya a la misa Amores hay, cariños hay, todititos, mentiros Amores hay, cariños hay, todititos, mentiros Si se marchó, sin un adiós, que se vaya a la misa Accesionó Si se va uno, vienen dos Si se va, o aplicamos la ley de la Pinacho Pero yo pienso que se van a acostumbrando a gozar a bailar con los rigueles del Perú ¡Eso! ¡Horra, orra, orra, orra! ¡Así, así! ¿Dónde está José Pinaya? ¡Vamos! ¡Josecho! ¡José Pinaya y esposa! ¡Oye, José Pinaya! ¡La gente de Eucariptus! ¡Se marchó! ¡Sino un ladrón! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Rigo! ¡Eh! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Jirme, por favor! ¡Aborreza y cariño, saí, todititos, traicioneros! ¡Aborreza y cariño, saí, todititos, traicioneros! ¡Rigo! ¡Eh! ¡Ey! Con Boliviana, con Serenita, no sé con cuál empezaré Mejor sería ya, con ninguna, para que no haya rivalidad ¡Yo! ¡Yo! Con Boliviana, con Peronita, no sé con cuál empezaré Mejor sería ya, con ninguna, para que no haya rivalidad Con Boliviana, o con Peronita El cariño es puro y sincero Pero mi Boliviana me quiere La Peruana me adora Entonces, ¿qué hago? ¡Sí o no! ¡La Boliviana se ama! Muchas gracias ¿Ya está? ¡Sí, sí! ¡Gracias! ¡Entre licor y licor! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Entre licor y licor! Paulino, falta cervecita Paulino, falta cervecita ¡Eh! ¡Eso es tu querer! Pronocé tu nombre Quisiera olvidarte Pero no es por ti ¡Sí, mi miedo! ¡Entre licor y licor! ¡Prono yo tu nombre! Quisiera olvidarte Pero no es por ti ¡Cuidamos! Mi corazón te busca Mi corazón te llama ¡Luis Vinaya! ¿Qué eres? Y no te busco Si te quiero dar ¡Luis Vinaya! Mi corazón te busca ¡Eso! Mi corazón te llama ¡Oí! ¿Qué eres? Y no te busco Si te quiero dar ¡Muévate, muévate! ¡Entre licor y licor! ¿Qué pasó? Voy tomando Me voy entregando Y prometo tu nombre ¡Entre licor y licor! Voy recordando Ese mal amor Que me hizo tanto bello ¡Entre licor y licor! Hoy día tomamos En el casa ¡Luis Vinaya! ¡Mi esposa! El bloque gumpidad Lo de gumpidad Arroz 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 Sigue Sigue ¡Los románticos! ¡Romaño! Arroz Los whiskeys Arroz 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 Sí Sigue Uy ¡Eh! 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 Y esto es por aquí Si cometí un error, dos millón perdón En el vaso que tomo se va a cortar mi vida Si cometí un error, dos millón perdón En el vaso que tomo se va a cortar mi vida Mi corazón te llama, mi corazón te gusta ¿Quiere si no te busco? Si te quiero notar Mi corazón te llama, mi corazón te gusta ¿Quiere si no te busco? Si te quiero notar ¿Pensarías dejarme llorando? ¿Pensarías dejarme sufriendo? Esta vez te equivocaste Cholín, no serías cuando tú quieras bandidos ¿Pensarías dejarme llorando? ¿Pensarías dejarme sufriendo? Esta vez te equivocaste Cholín, no serías cuando tú quieras bandidos La orquesta Así se goza, así se baila, así se baila, así se baila, así se baila, así se baila Los románticos, arriba, románticos, arriba ¿Y eso, 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 esto, ¿dónde estarán? La orquesta Salud, salud, salud Los que me ha listo Río La familia Mignaya La orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Y esta contratata, cancelata y me ha pagado La que está aquí me va a acompañar cuando yo viera Ya está contratada, cancelada y empañada No te preocupes mi amor, se me tumba, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar y fruguitamente Diciendo a unas y a otras que me amaban sinceramente La orquesta que me va a acompañar cuando me vaya me muera Mi amigo Sardines, que viene Mario Rocha, viejito lindo Así, 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 así ¡El bloque Cervecero! ¡Salud con el bloque más cervecero! ¡El bloque Cervecero de la tarde! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y eso es para ti! La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familia No te preocupes mi amor No te preocupes mi amor, se me tumba, no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar y fruguitamente Diciendo a unos y a otros que me amaban sinceramente Diciendo a menos de la vida ¡Eso! ¡Baila! ¡Gosta! ¡Eso! 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 ¡Baila! ¡Gosta! ¡Eh! Así, 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 así Así, 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 así ¿Y qué fue el Diccionario feo? ¡Rio! Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Porque te juro mi amor, te juro que se perdió Si yo he perdido, no importa, no importa Porque te juro mi amor, te juro que se perdió Si yo he perdido, no importa, no importa José Pineda y Costa, arriba Herrera Internacional Con cariño Sí, qué ¿Dónde están los románticos? Luis Espineda Los románticos, Willy Los románticos, ¿cómo gustan esta tarde? ¿Dónde están mis cumpidas? Arriba Ahí están mis cumpidas El bloque Eucaliptus El bloque Eucaliptus Y eso El bloque Wispus Saludo el bloque Santa Cruz El bloque Santa Cruz Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Ya no existe Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Ya no existe la palabra hoy Porque te juro mi amor, te juro que se perdió Si yo he perdido, no importa, no importa No importa Porque te juro mi amor, te juro que se perdió Así que he perdido, no importa, no importa Más de tu nuevo, más de tu nuevo Más de tu nuevo, más de tu nuevo Mira lo que brilla, no siempre es oro No te confundas fácilmente Mírate cariño, por el sincero No te confundas fácilmente ¡Eso! Muchas gracias Ya está elegido Se viene Muchas gracias Mario Rocha Muchas gracias Se viene Mario Rocha ¡Eh! 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 Muchas gracias Que el gato, muchas gracias a los diferentes A los tres bloques, al bloque Jumbina, al bloque Santa Cruz, que viene por siempre a los románticos, a los whiskeys, muchas gracias. La Jámilou Midaya, el bloque Ultra Electus, al Arabita, para ti Freddy, hermano listo, para ti hermanito Gracias Somos Rituales del Barú Juliño Correjo Irmen Quiroga Los Autínticos R.I.L. Internacional Gracias Gracias Se viene el gran maestro Mario Rocha Para ustedes Nos dejamos en buenas manos